Las iniciativas más respetuosas con el medio ambiente de colectivos, colegios, ciudadanos, instituciones y empresas se daban cita en el Centro Cultural de la Vidrieda. Y entre ellas estaba Sonkyo Energy, cuyo trabajo en el campo de las energías renovables ha sido galardonado con el premio a la práctica sostenible en este municipio. Su director general, Íñigo González Portillo, recogía el premio. En total 30 proyectos se han presentado la última edición de los premios Humanidad y Medio que convoca el Ayuntamiento de Camargo en colaboración con el Gobierno de Cantabria. En su decimoquinta edición, además, esta cita se ha convertido en un premio de carácter nacional que ha reconocido prácticas sostenibles de centros educativos, asociaciones vecinales o empresas. Es el caso de Sonkyo Energy, la empresa que desde su sede en el polígono de Raos distribuye por todo el mundo el aerogenerador Winspot, además de desarrollar proyectos de cooperación dentro de su programa de responsabilidad social corporativa.